Hola a todos, espero que estén muy bien. Marcos Contrera por acá. Les voy a hacer un análisis respectivo de las acciones del sector tecnológico que tengo en mi watchlist, principalmente de AMD y MU que son las que comúnmente opero. Bueno, en la pantalla pueden ver a AMD en velas diarias con su RCI, con el MACD y con el volumen. Primero, la acción AMD rompió la zona de los 25 dólares, zona que fue resistencia en nuestros días de mercado. Actualmente testeó la zona de los 30 dólares la cual fue una resistencia que hizo que la acción cayera. Ahora, según el MACD se puede apreciar que se están generando histogramas positivos, está siguiendo la tendencia que tiene la acción, digamos acá esa línea de tendencia, lo mismo que está haciendo la acción, así que está en convergencia con respecto al movimiento de las velas, de la acción este MACD ¿Ok? Lo que puedo apreciar de esto es que está, como les dije anteriormente generando histogramas positivos la línea amarilla se está despegando de la línea celeste, lo cual es una buena señal de que este movimiento alcista tiene fortaleza. Espero que se mantenga la apertura entre esta zona como ustedes pueden ver aquí, cuando se abre muchísimo con respecto entre las dos líneas se genera la tendencia. En este caso fue tendencia negativa, ya que la línea celeste estaba por encima de la línea amarilla en este caso no. Acá tenemos la línea amarilla por encima de la celeste Ahora, lo que podemos ver acá en el RCI que la acción llegó a esta zona misma zona que vemos acá ¿Cierto? Una zona de sobrecomprado que normalmente las acciones ¿Cierto? Tienden a rebotar a la baja, ya que es una zona de sobrecomprado ¿Cierto? Según el RCI y los inversionistas de alguna forma en base a sus sentimientos creen que la acción debería ¿Cierto? Rebotar a la baja, más si estamos llegando a una zona de resistencia Ahora, cuando la acción se mantiene por encima ¿Cierto? Varios días ¿Cuándo? Si vemos hacemos un backtexting de la acción acá en diario, podemos ver que la única vez que se mantiene sobre ¿Cierto? Sobrecomprado sobre la línea de sobrecomprado es cuando la acción ya está en tendencia cuando la acción cuando las velas están sobre las medias móviles y cuando las dichas medias móviles tienen su su inclinación tendencial positiva acá estoy esperando eso mismo que se mantenga su inclinación tendencial positiva para considerar ¿Cierto? Una entrada ¿Dónde entraría para swing trading? Es entraría acá en los 25 dólares para validar dicho rompimiento pero no entraría la loca entraría esperando ¿Cierto? Una validación con alguna envolventa con algún martillo o algo que me indique un patrón de vela así que tengo muy presente la zona de los 25 dólares en AMD me gusta mucho AMD ya que está sobre las medias móviles ¿Cierto? La medida tanto en 15 minutos como en una hora eso demuestra fortaleza demuestra una señal positiva para AMD ¿Ok? Bueno si nos vamos a analizar ya les dije que mi entrada para swing trading sería acá y mi salida sería los 30 dólares unos 10% movimiento y mi stop loss estaría por debajo de esta zona ya que si rompe esta zona de nuevo le daría ¿Cierto? me intentaría retomar ¿Cierto? la media móvil de 200 y aquí también podría ser una entrada en la media móvil de 200 ya que aquí rebotó en la media móvil de 200 por ende aquí podríamos tomar una entrada considerando este rebote que se generó acá un tipo de backtext ¿Cierto? ya que puede repetir este rebote ahora para entrar en day trading vamos a ver las velas vamos a ver a trading view que me gusta mucho porque te entrega una data un poquito más ampliada podemos ver que la zona de los 25 dólares aquí tenemos primero aquí están las velas de una hora aquí están las velas en el lado derecho tenemos las velas de 15 minutos ahora tenemos la zona de los 25 dólares como les dije anteriormente la zona de resistencia ya que en este día de mercado el 31 de enero fue una zona de resistencia mandó a la acción hacia abajo en este día de mercado el día 22 de febrero fue una zona de resistencia mandó a la acción hacia abajo y en este día de mercado donde la acción rompió con volumen ¿Cierto? de alguna forma y acá cuando la acción vino con volumen hacia abajo no tuvo la fuerza como para romper ¿Cierto? esta resistencia ¿Cierto? y por ende la convirtió en soporte ¿Ok? entonces lo que estoy esperando en los próximos días de mercado es que la acción quiera testear nuevamente esta zona de los 25 dólares para entrar en posición al largo para day trading ¿Cierto? acá podemos apreciar también validamos eso mismo con las velas de 15 minutos lo que me gusta de esta posible entrada es que tanto la media móvil de 215 minutos como la media móvil exponencial de 50 en una hora coinciden lo cual reafirma un poco más ¿Cierto? la entrada al largo en esa zona así que si llega a esta zona y demuestra fortaleza en velas de 1 minuto velas de 3 minutos viendo el price action de la acción entraría en posición al largo para tomar aproximadamente hasta ¿Cierto? si nosotros colocamos nuestra nuestra de ratio riesgo beneficio sería algo así hasta mi stop blow estaría por debajo de la media móvil de 200 hasta en ese punto de acá ¿Cierto? y mi tarje estaría en esta zona de acá ¿Cierto? movible viendo un poco del movimiento de la acción viendo un poco la debilidad viendo un poco el price action que se pueda generar en esa zona ¿Ok? bueno eso es referente a AMD así veo AMD veo una acción que está súper fuerte así que ahora vamos a analizar a MU ¿Ok? MU es una acción voy a resetear un poco es una acción que en aspectos fundamentales ¿Cierto? tuvo unos earnings que fueron positivos fueron mejor sus pronósticos fueron ¿Cierto? superados las expectativas eso es muy bueno para para lo que viene ahora para para MU el tema es más es más un poquito más macro ya que bien a corto plazo que las ventas de sus productos de alguna forma no no van a tener la fortaleza que están esperando las proyecciones que están esperando ¿Cierto? se ve un aumento de los inventarios de sus productos así que están viendo eso honestamente en MU pero MU tuvo su resultado financiero super bueno ahora hay que ver cómo se comporta referente a esa noticia macro ¿Cierto? con respecto a la empresa probablemente tal lo que viene netamente es eso que el mercado en el cual ofrece sus productos de alguna forma está cayendo y por eso que se ha mantenido con su inventario ¿Cierto? más alto lo que ven sea futuro que el mercado de automóviles y el mercado de celulares se pueda abrir para esta empresa ¿Cierto? aún más para que así pueda vender sus productos y aumentar su cuota de mercado eso es referente a MU netamente la parte fundamental ahora si vemos MU está en una zona de resistencia que coincide con una media móvil de 200 en diario y eso es fuerte 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 así que si lo rompe en nuestro día de mercado tenemos que entrar en posición al largo buscando un movimiento posible ¿Cierto? hasta la zona de los 50 dólares algo así ¿Ok? ahora si vemos un poco acá el MACD de la de MU se puede apreciar que está quiso devolverse en esta zona pero aquí ya está retomando su pequeña tendencia hay que esperar que valide esta esta zona ¿Cierto? ya que la separación que existe entre la línea amarilla y la línea celeste no es mucha así que hay que esperar un poco más aún si estamos en una zona de resistencia ahora yo no entraría en posición ya que estamos en esta zona de resistencia si vemos el RCI podemos apreciar lo siguiente en ninguno de estos días ¿Cierto? en estos días ha testeado ¿Cierto? la zona de sobrecomprado aquí lo quiso testear y cada vez que lo testeó se vino hacia abajo si nosotros hacemos un backtesting cuando la acción estaba sobre la medida móvil de 200 y las otras medidas móviles cuando de alguna forma estaba en tendencia positiva es ahí donde la acción puede quedarse sobre la línea de sobrecomprado ¿Ok? en cambio aquí no por ende en recuerdo de este contexto al contexto del MACD al contexto que te entrega el RCI de acuerdo un backtesting yo esperaría lo siguiente esperaría el rompimiento de la medida móvil de 200 y la validación de dicha de rompimiento ¿Ok? así que esperamos rompimiento esperamos validación para una entrada al swing trading con un target digamos hasta los 50 dólares target inicial si vemos fortaleza dejamos un poco la acción que se mueva hacia arriba ¿Ok? ese es el contexto más de alguna forma para swing trading ahora si vamos a ver la acción ¿Cierto? en day trading para ver una posible entrada podemos apreciar lo siguiente la acción rompió la zona de los 40 dólares la cual en una hora se puede apreciar que está la media móvil de 200 una buena entrada en ese aspecto si es que llega a esta zona lo cual rellenaría este gap ¿Cierto? y cuando rellena el gap normalmente la acción tiende a rebotar algo ¿Ok? esta zona ha sido una zona de resistencia que coincide con la zona de la media móvil de 200 en una hora y acá coincide con la media móvil de 200 en 15 minutos se puede apreciar la zona de resistencia acá ¿Cierto? zona de resistencia acá resistencia acá y soporte acá una buena zona para entrar en posición solo es en ese día de mercado te demuestra fortaleza te demuestra que la acción quiere rebotar ¿Cierto? analizando los price action de la acción las veras tres minutos viendo el sector viendo el comportamiento de level 2 y todo eso ¿Cierto? respectivo cuando estemos tomando la decisión de estar en ese punto ¿Ok? así que para MU para swing trading espero que rompa la media móvil de 200 valide ese rompimiento y para day trading espero que te esté en la zona de los 40 50 y demuestra fortaleza para entrar al largo ¿Ok? eso es lo que tengo ahora si yo veo que la acción los dos me entregan tanto a MD con MU me entregan el mismo patrón el mismo día ¿por cuál me voy? ¿por cuál elijo? ¿en cuál entro? ¿entro en las dos? claro entraría en las dos si tuviera el capital para day trading sobre el 25 mil dólares pero no lo que hago yo netamente para verificar cuál de las dos la acción la acción con más fortaleza el CISTA me voy acá a sector spdr.com coloco el sector coloco la acción que voy a analizar AMD ¿cierto? voy a mover un poquito más abajo AMD coloco AMU ¿cierto? para analizar la acción ¿cierto? la comparación entre ambas analiza en un mes para ver el comportamiento en un mes y se puede ver lo siguiente la acción como ustedes pueden ver acá la acción que tiene mejor comportamiento es AMD esta línea ya que está sobre el sector y ahí me gusta abajo el sector por lo cual ¿cuál se puede comportar mejor? de manera el CISTA es AMD en este contexto sabiendo que cómo está referente a estas dos acciones ahora las dos acciones yo no las consideraría el corto porque las dos tienen una fortaleza el CISTA AMD más que la otra AMD en aspectos más técnicos está sobre las medias móviles de 200 en diario MU no así está bajo todavía las medias móviles de 200 en diario MU está bajo el sector el comportamiento del sector AMD está sobre el sector ¿ok? entonces en ese contexto elijo AMD si las dos me entregan el patrón de entrada ¿ok? espero que les haya gustado cierto este análisis referente a cómo yo elijo mi entrada cómo yo analizo desde las velas diarias hasta el comportamiento en 15 minutos importante cuando tenemos una tendencia al CISTA en diario o en una hora no es recomendable entrar en posición al corto en day trading porque ese movimiento de los 10 que puedes entrar normalmente uno te puede dar positivo ¿ok? no recomiendo hacer eso mantén cierto la tendencia y entra y entra en la tendencia nada más que eso ¿ok? entonces espero que les haya gustado este micro análisis así como yo analizo mis acciones cuando quiero entrar en posición analizo de diario una hora y en 15 minutos y en el momento de tomar la posición analizo en 1 o 3 minutos para ver el price action de la acción ¿ok? así que nos vemos cuídense en el próximo video posiblemente estaré subiendo un análisis respectivo al sector de materiales ¿ok? nos vemos hasta siempre chau